Seguimos en la gancha 6 de Teresmos Saca 4-5 Leo García en el Master de Londres de primera contra la HAD Buena golea en la red, 15-0 Qué buen saco Ancha pelota, 15 iguales Sonido Y ya está. Gran defensa de Oscar, después la pelota se eleva larga a Leo. Gran punto. He perdido la oportunidad de cerrar el game. Igual es. Está queriendo apurar el juego Leonardo. ¡Ay, qué exagerado! Claro, tengo el globo, señores. Ventaja nuevamente para García. Igual es de vuelta. Informe de la cancha de teléfonos para el circuito de tenis. Felipe Rubones.